Porque se están perdiendo historias, como veis, muy interesantes y bellísimas. Vamos con la tercera. Otra historia de colaborar para innovar y enormemente humana, muy solidaria. Uno de los grandes retos del presente es cómo ayudar a que salgan adelante chavales que no tienen vínculos familiares en Euskadi, que llegaron solos, como menores, sin compañía, y cómo seguir ayudándoles cuando cumplen 18 años y dejan de estar bajo la tutela de las diputaciones. 18 años y del albergue o del piso tutelado directamente a la calle, sin familia, sin apoyos. Cómo lograr que no dejen de estudiar, cómo lograr que no pierdan seguramente la única oportunidad que tienen de salir adelante aquí. Con casos así, trabaja la Escuela Profesional de Ocharcoaga, que como sabéis es uno de los barrios con más carácter de Bilbao. Del albergue a la calle, cuando estás en la calle, tu última preocupación es seguir estudiando. Juan Antonio Arrieta es el director del Centro Formativo Ocharcoaga. Es bueno, Juan Antonio. Es bueno, Dani. ¿Cómo resuelve un centro de enseñanza un problema, mejor dicho, social tan grave y con tantas implicaciones? Vivienda, transporte, alimentación... Pues mira, te cuento. Esto fue al principio del curso pasado. Una serie de profesores empezaron a darse cuenta de que había alumnado, de que venía mojado al centro, de que venía sucio, de que estaba ido, de que se dormía en clase. Que no sabíamos qué les ocurría, pero desde luego algo importante y algo fuerte para ellos. Después ya empezamos a comprender la situación. La situación es, como has dicho, a los 18 años dejaban los albergues donde estaban tutelados por las instituciones y se aventuraban a una situación de calle, a una situación en la que no tenían ningún tipo de recurso. Entonces, ahí apareció nuestro reto, ¿no? Nuestro reto precisamente era que siguieran estudiando. Que siguieran estudiando por muchas razones. Porque les hace falta la formación para conseguir un trabajo en un futuro, para que ese futuro les dé una independencia, para que esa independencia les permita vivir aquí y también ayudar a sus familias. Pero también este tipo de gente, si no es manteniendo la formación en la calle, es muy fácil que se metan en muchos problemas. Es fácil que problemas de orden público, de orden sanitario empiecen a llegar. Y además, porque sabemos perfectamente por el contacto que tenemos con las empresas, que este perfil de chicos está siendo observado precisamente por las organizaciones patronales y por las empresas. La industria 4.0 de este país necesita de este tipo de gente. Tuvisteis que encontrar salidas a la vez para cuestiones muy diversas. Pero vosotros sois un centro de enseñanza. ¿Cómo conseguís vivienda? ¿Cómo conseguís sustento? Pues mira, al principio la verdad es que hubo una serie de profesores que traían el desayuno a los chavales, ¿no? Como sabían que no habían desayunado, pues les traían unas galletas, les traían leche, les traían algo de ropa, les traían incluso la tarjeta del metro, de transporte, la baric. Incluso algunas del personal de limpieza del centro ponían lavadoras para limpiarlas la ropa. Era un poco, pues, un parcheo, ¿no? Nos dimos cuenta de que esto no llevaba a ningún sitio. Que si queríamos, bueno, que si estábamos intentando que estos chavales salieran de ese trance y pudieran vivir de forma independiente, pues la verdad es que ahí no podíamos hacerlo. Entonces, hicimos fundamentalmente dos cosas, ¿no? Dos cosas que yo creo que resumen un poco el trance. Una es innovar. Innovamos en todo el proceso educativo. Lo transformamos de arriba a abajo. Intentamos ajustar y ampliar los límites de una educación que a veces es encorsetada. Intentamos incluir la educación no reglada y la reglada. Crear itinerarios. Lo que hicimos también es estructurar de otra forma la escuela. Teníamos que orientar al objetivo de seguir que estos chicos siguieran estudiando. Con lo cual, la dirección se tuvo que implicar también en el proyecto y traccionar de alguna forma dentro. La estrategia que teníamos era muy clara. La estrategia era dejar de ser un centro de formación al uso. Teníamos que dar cuenta de las necesidades que tenían los chicos, tanto dentro como fuera del centro. Y en ese sentido, la segunda parte de las cuestiones que hicimos, la primera es innovar. La segunda es salir fuera de la escuela. Salir fuera de la escuela y crear un ecosistema que nos permitiera precisamente esa serie de necesidades que tenían los chicos que excedían de lo que puede ser un centro surgieran. Y en ese sentido, buscamos vivienda tanto en la parroquia, como en el obispado, como en Cáritas, como en viviendas municipales del Ayuntamiento de Bilbao. Pero también estuvimos hablando con un montón de fundaciones que trabajaban con nosotros o que no trabajaban con nosotros, pero que podían dar una serie de ayudas precisamente para estos chicos y que les ayudarían a seguir adelante con sus estudios. Y, por último, estábamos creando ese ecosistema. Necesitábamos pisos, necesitábamos sitios donde pudieran albergarse. Bueno, eso es un poco lo que hicimos. Transformación radical de un centro de enseñanza para salvar a más de 200 chavales y que sigan teniendo una oportunidad. Juan Antonio Arrieta. Es que arricasco. Es que arricasco. Soriona.